Soy el Pekas, les presento mi corrido También paso a saludar Y Acapulco a mí me trajeron un morrillo Nueve años de nievedad Los barrios y las pandillas Los que cambiaron mi vida Diecisiete años cumplidos en los business de movida Chicago también, Las Vegas, Los Ángeles con papel Familiares importantes, mi carnal en San José Soy el Pekas, el de aquí de la frontera Y San Diego es la ciudad Con empresarios y muchos deportistas Hay relación y amistad Trabajando por los lujos que me gustan Nunca me de conformar En las calles hay dinero, bronca, también mucha envidia Un patrote me pusieron deportado de por vida Hay momentos como estos, son los que nunca se olvidan Buenas, malas, aquí estamos, no les saco, así es la vida Soy el Pekas, me presento nuevamente Y en San Diego voy a andar Y esta es la fuerza Los amigos que yo tengo son poquitos Sobran dedos pa' contar Varios años en la cárcel donde yo reflexioné Solo pensaba en mis hijas, mis padres y mi mujer Cuando yo salí de prisión siete días las disfruté Pa' mí nada ha sido fácil, ahora las cosas van bien Mi camino ya quedó rectificado Ahí nos guachamos después Pa' mí nada ha sido fácil, ahora las cosas van bien